Mamá, pero se lo hubieras quitado y ya después le echas a la calle si quieres. No, no, no. Con supuesto que lo quiero, es mi hijo. Ando de novio y mi novia me lo acepta. Ya le platiqué y ella está de acuerdo. Si es lo que quieres, deseo de esa cualquiera son los pitas de la colonia. Vamos, a ver pues. Gracias por venir. No, gracias. Por considerarnos tu familia y por darles tu nombre al doctor. ¿Dónde la pegó? El hijo lo venía muy a ti en cuanto a la palabra. Pero aquí está la palabra. Tú me mira, es sola. Estoy sola, es sola. De, de, a, es. No, no estás sola. Lo tienes a nosotros que somos tu familia. Vamos a ver de qué manera se hace cargo de ustedes. ¿Cuál está la de él? Si, al de fe morir. Pero tú no te preocupes a la mira, que siempre va a haber un trafo, yo para ti y para ti. ¿Cómo es tu amor? No, mamá. No, señor mi vida. No, señor. Gracias. Muchas gracias. No, hombre, no. De ninguna manera vamos a la calle. Por favor, si a la hora la queremos en la casa. Pero ¿cómo? Si usted le echó, no la quise ayudar cuando más la necesitara. Bueno, que le dejó. Pero si yo ni siquiera vi a una muchacha. Yo sabía comprar masa y carne para las quesadillas y cuando volvimos, no lo saben. Nos venimos aquí preocupados. ¿Cómo crees que yo me voy a preocupar? No voy a ayudar a la madre de mi nieto. ¿Qué? 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 No, no la puedo. No le creo en una pared. Le tengo uno. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, no, no. Mi nieto vino a catalizarse. Y tenemos que estar unidos para dar de la familia. No, no, no. Le dijo, ¿qué? Pues uno tiene que estar con su papá. No, 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 no. Supongo que está bien que se vaya a la mitad de la ciudad. Ah, sí, pero está. En el ciudadano. Muchísimas gracias. ¿Están en la unidad? No, no. Ya no vas a tener que estar en la casa de los papás dobles. Ustedes vienen con nosotros. Pero ustedes no le quieren ni en su casa. ¿Puedo verlo? 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 Y ya está listo.